Lección 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 Bola 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 Béisbol 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 Ser 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 Amigo 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 Desde 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 Alegre 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 Bueno 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 Hola 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 Haki 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 Aki Haki Haki Béisbol. Béisbol. Ser. Ser. Amigo. Amigo. Desde. Desde. Alegre. Alegre. Bueno. Bueno. Hola. Hola. Aquí. Aquí. Como. 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 Introducir. 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 Dejar. 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 Agradable. 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 Jugar. 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 Ciencia. 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 Ver. 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 Gracias. 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 Arriba. 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 Calentar. 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 Como. Como. Introducir. Introducir. Dejar. Dejar. Agradable. Agradable. Jugar. Ciencia. Ciencia. Ver. Ver. Gracias. Arriba. 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 Calentar. Calentar. Nosotros. 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 Bienvenido. Tú. 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 Hermano. 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 Comprobar. 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 Ven. 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 Excusa. 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 Para. 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 Tener. 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 Escucha. 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 Nosotros. Nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Tú. Tú. Hermano. Hermano. Comprobar. Comprobar. Ven. 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 Excusa. Excusa. Para. Para. Tener. Tener, tener, escucha, escucha, medio, 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 medio. Mañana Madre 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 Todos Todos Y Y Y Y Nombre Nombre Imagina 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 Máquina 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 Medio Medio Mañana 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 Madre 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 Todos 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 Mi mismo Mi mismo Mi mismo Nuevo. Nuevo. Imagina. Imagina. Máquina. Máquina. Agujero. 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 Sólido. 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 Vestido. 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 Artista. 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 Adelante. 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 Secreto. 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 Sustraer. 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 Empleado. 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 Grande. 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 Freír. 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 Agujero. Agujero. Sólido. Sólido. Vestido. 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 Artista. Artista. Adelante. Adelante. Secreto. Secreto. Sustraer. 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 Empleado. Empleado. Grande. 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 Freír. Freír. Hamburguesa. 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 Salir. 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 pared 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 nadie 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 inventar 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 sencillo 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 casco 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 relajarse 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 de repuesto de repuesto de repuesto de repuesto de repuesto encima 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 hamburguesa 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 salida 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 pared 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 nadie nadie no nadie nadie e no nadie Relajarse. De repuesto. De repuesto. Encima. Encima. Opinión. 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 De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Violento. 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 Lucha. 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 Lugar. 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 Resbalón. 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 Fuego. 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 Orgulloso. 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 Caballo. 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 Biblioteca. 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 Opinión. Opinión De acuerdo Violento Lucha Lucha Lugar Resbalón Fuego Orgulloso Orgulloso Caballo Caballo Biblioteca Biblioteca Diferencia 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 cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa voluntario 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 increíble 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 fila 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 edificio 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 susurro 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 todavía 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 no 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 todavía actividad 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 información 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 programa 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 gráfico 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 sano 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 cangilon 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 difícil 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 y comida 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 residuos 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 Fresco 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 Cuidado 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 Ambiente 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 Programa Programa Gráfico Gráfico Sano Sano Cangilón 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 Difícil Difícil Comida 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 Residuos Residuos Fresco 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 Cuidado 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 Ambiente 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 Excelente 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 Contaminar. 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 Ganar. 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 Salud, 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 principal, principal, principal. Ingeniero, 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 ingeniero. Piloto, piloto, piloto. Científico. 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 Ángel. 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 Excelente. 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 Examen. Examen. Contaminar. 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 Ganar. Ganar. Salud. Salud. Principal. Principal. Ingeniero. Ingeniero. Piloto. 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 Cuético. Cuético. Cueno. científico. Ángel. Tout. Countัơn. En mayoridad. Automata. Y. Empezar. Ejemplo 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 Soldado 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 Futuro 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 Naturaleza 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 planta 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 el respeto el respeto el respeto el respeto salvaje 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 sitio 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 rosa 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 boleto 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 ejemplo ejemplo soldado 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 futuro futuro naturaleza naturaleza planta 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 el respeto el respeto el respeto salvaje 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 sitio sitio rosa 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 boleto boleto tamaño 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 el plástico Gel plástico Gel plástico Gel plástico Shampoo 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 Algunas veces Algunas veces Algunas veces Generalmente 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 pasado 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 empresario 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 combatiente 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 programador 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 abogado 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 el plástico el plástico champú champú algunas veces algunas veces generalmente 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 pasado 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 empresario empresario abogado 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 los aspecto abogado al ięcy cama muy bien Presidente Pianista Pianista Centro Comercial Centro Comercial Centro Comercial Hacer Click Hacer Click Hacer Click Hacer Click Cuenco 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 Risa 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 Señor 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 Jabón 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 Páspel 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 Lanzar. Presidente. Presidente. Pianista. Pianista. Centro comercial. Centro comercial. Hacer clic. Hacer clic. Cuenco. Cuenco. Risa. Risa. Señor. Señor. Jabón. Jabón. Pásper. Pásper. Lanzar. Lanzar. Llorar. 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 Ruido. 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 Diligente. 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 Clima. 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 Nublado. 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 niebla 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 templado 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 símbolo 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 ventoso 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 plátano 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 llorar 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 ruido ruido diligente 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 clima clima nublado nublado niebla niebla templado templado símbolo 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 ventoso 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 plátano 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 Inteligente Suerte 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 Seco 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 Brumoso 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 Nevado 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 Soleado 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 Viaje 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 Rápido 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 Monigote de nieve. Valiente. Valiente. Inteligente. Inteligente. Suerte. Suerte. Seco. Seco. Brumoso. Brumoso. Nevado. Nevado. Soleado. Soleado. Viaje. Viaje. Rápido. Rápido. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Temperatura. 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 Volverse. 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 Creer. 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 Calendario. 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 Ciclo. 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 Honesto. 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 Sopa. 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 Camarero. 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 Clásico. 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 Sol. 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 Temperatura. Temperatura. Volverse. Volverse. Creer. Creer. Calendario. Calendario. Clásico. 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 Camarero. Clásico. Clásico. Sol. Sol. Corredor. 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 Lluvioso. 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 Fábula. 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 Encantador. 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 Nacido. 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 Trece. 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 Continuar. 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 Nieve. 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 Luna Corredor Lluvioso Fábula Encantador Encantador Nacido Nacido Trece Trece Continuar Continuar Nieve Nieve Mensaje Mensaje Luna Luna Peligroso 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 vacaciones arroz 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 partido 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 invitación 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 razón 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 como 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 escoger 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 sostener 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 prisa 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 VACACIONES ARROZ PARTIDO INVITACIÓN INVITACIÓN RAZÓN RAZÓN COMO COMO ESCOGER ESCOGER SOSTENER SOSTENER PRISA PRISA ABEJA 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 MASCULINO 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 DRECOGER 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 Huevo. 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 Insecto. 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 Distrito. 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 Quemar. 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 Pintar. 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 Gol. 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 Iglesia. 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 Abeja. abeja masculino masculino recoger recoger huevo huevo insecto insecto distrito distrito quemar quemar pintar pintar gol gol iglesia iglesia recuerda 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 brillante 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 oscuro 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 esquí olvidar 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 Reina Líder 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 Rectángulo 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 Pavo 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 Otro 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 Brillante Brillante Oscuro Oscuro Esquí Esquí Olvidar Olvidar Reina 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 Líder 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 Rectángulo Rectángulo Pavo 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 Otro 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 Memorandum 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 Bloquear 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 Laico 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 Construir 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 Lado 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 Marrón 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 Claro 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 Noche 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 Maíz Maíz Memorándum Memorándum Miel 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 Bloquear 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 Laico Laico Lado Construir 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 Lado 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 Marrón 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 Claro Claro Noche 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 Famoso 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 Izquierda 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 Derecho 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 Oficina 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 Durante 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 Lejos 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 Cerca 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 Turismo 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 Banco 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 Redondo 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 Famoso Famoso Izquierda Izquierda Derecho Derecho Oficina Oficina Durante Durante Lejos Lejos Cerca Cerca Turismo Banco Banco Redondo Redondo Sugerir 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 Mientras Impresionar 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 Tarjeta Tarjeta Postal Tarjeta Postal Tarjeta Tarjeta Postal Cerro 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 Carril Espectáculo 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 Frente 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 Sensación 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 Ya 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 Ya. Pasar. 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 Sugerir. Sugerir. Mientras. Mientras. Impresionar. Impresionar. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Cerrocarril. Ferrocarril. Espectáculo. Espectáculo. Frente. Frente. Sensación. Sensación. Ya. Ya. Pasar. 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 Pobre. 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 Temprano. 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 Tigre. 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 Ruta. 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 Por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Descubrir. 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 Corazón. 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 Isla. 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 Histórico. 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 Tipo. 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 Pobre Pobre Temprano Temprano Tigre Tigre Ruta ¿Por qué? ¿Por qué? Descubrir Descubrir Corazón Corazón Isla Isla Histórico Histórico Tipo Tipo Prestar 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 Alcanzar 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 Electrónico 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 Mediante 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 Negocio 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 Cocinar 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 Beber 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 Cambio 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 Perro 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 Fallar Prestar Prestar Alcanzar Alcanzar Electrónico 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 Mediante 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 Negocio 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 Cocinar 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 Beber 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 Cambio 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 Perro Perro Fajar Fallar 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 Necesitar 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 orden 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 tienda 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 espacio 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 fuerte 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 amarillo 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 lento 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 avión 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 exterior 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 lento mercato mercado mercados 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 ORDEN TIENDA ESPACIO FUERTE AMARILLO AMARILLO LENTO AVIÓN AVIÓN EXTERIOR EXTERIOR MERCADO RICO 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 VENDER 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 DOMINAR DOMINAR REGRESO 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 Propietario 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 Cazar Cazar Captura 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 Oreja 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 Punto 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 Estudiar 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 Rico 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 Vender Vender Dominar Dominar Regreso 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 Propietario Propietario Cazar 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 Captura 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 Oreja 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 Punto Punto Estudiar 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 Supervivencia 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 Cola. 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 Juntos. 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 Seguro. 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 Costoso. 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 Mitad. 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 Comunicar. 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 Movimiento. 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 Pregunta. 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 Débiles. 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 Supervivencia Supervivencia Cola Cola Juntos Juntos Seguro Costoso Mitad Comunicar Movimiento Movimiento Pregunta Pregunta Débiles Débiles Barato Barato Salvar 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 Frío 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 Planeta 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 Esta noche. Cielo. 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 Dinero. 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 Parecer. 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 Servicio. 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 Niño. 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 Barato. 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 Salvar. Salvar. Frío. 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 Planeta. 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 Dinero. Parecer. Parecer. Servicio. Servicio. Niño. Niño. Hace. 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 Pierna. 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 Conjunto. 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 Poner. 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 Solo. 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 Empujar. 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 Telescopio 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 Abajo 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 Juguete 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 Tierra 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 Hace Hace Pierna Perna Conjunto Conjunto Poner Poner Solo Solo Empujar Empujar Telescopio Telescopio Abajo Juguete Juguete Tierra Tierra Anillo 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 Azul 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 Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Transbordador Espacial Transbordador Espacial Transbordador Espacial Transbordador Espacial Extraño 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 Suave 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 Nube 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 Daño 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 Sitio Web Sitio Web Sitio Web Sitio Web Sitio Web Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Anillo Anillo Azul Azul Fuera de Fuera de Transbordador espacial Transbordador espacial Extraño Extraño Suave Suave Nube Nube Daño Daño Sitio Web Sitio Web Por ciento Por ciento Ligero 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 Blanco 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 Saltar 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 Propio 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 Suelo, 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 suelo. Especial, especial, especial. Además, 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 además. Más, 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 más. Museo, museo, museo. Museo, círculo, 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 ligero, ligero, blanco. Blanco, blanco, saltar, saltar. Propio, propio. Suelo, suelo. Especial, especial. Además, además. Más, más. Museo, museo. Círculo, círculo. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Esconder. 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 Tijeras. 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 Buscar. 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 PASAPORTE PASAPORTE SOLITARIO FIEBRE 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 MEDICINA 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 TABLERO 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 DIBUJOS ANIMADOS DIBUJOS ANIMADOS DIBUJOS ANIMADOS BUSCAR BUSCAR MEDIA MEDIA PASAPORTE Pasaporte Solitario Solitario Fiebre Fiebre Medicina Medicina Tablero Tablero Ocurris 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 Poema 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 Grazioso 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 Favorito 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 Mascota 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 Evento 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 Esposa 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 A lo largo A lo largo A lo largo A lo largo Ocurrir Ocurrir Poema Poema Gracioso Gracioso Favorito Personaje Personaje Mascota Mascota Animar Animar Evento Evento Esposa 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 A lo largo A lo largo Importante 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 Sin 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 Obedecer 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 Informe 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 La Seguridad La Seguridad La Seguridad La Seguridad Eléctrico 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 Esquina 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 Caso 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 Hecho 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 La Carretera La Carretera La Carretera La Carretera La Carretera La Carretera Obedecer Obedecer Informe 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 La Seguridad La Seguridad Eléctrica Eléctrico 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 Hecho La carretera La carretera Tráfico 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 Conductor 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 Vehículo 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 Pocos 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 Fumar 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 Mantener Todo 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 Completo 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 Dentista. Tráfico. Tráfico. Conductor. Conductor. Vehículo. Vehículo. Poco. Pocos. Pocos. Soltar. Soltar. Fumar. Fumar. Mantener. 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 Todo. Todo. Completo. Completo. Dentista. Dentista. Árbol. 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 Importar. 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 IMPORTAR OÍR 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 ASESORAR 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 PRUEBA 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 DOLORIDO 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 GARGANTA 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 Dolor de muelas Armario Armario Escapar Escapar Árbol Importar Importar Oír Asesorar Asesorar Prueba Prueba Dolorido Dolorido Garganta Garganta Dolor de muelas Dolor de muelas Armario Armario Escapar 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 Escapar